M4 Yo tengo M4, ¿tú qué arma tienes? M4 Uy, pero este mapa es de hace más de 10 años, te lo juro O hace 10, tal vez Me va a pegar una piña Todo oscuro, huevón Te lo juro que nunca tuve Un setup así solo lo veía en videos, huevón Estoy extasiado Y no hay ni semi-clip, huevón WTF ¿Qué? No puedo pegar No podía pegar, WTF ¿Por qué? No sé, no me deja pegar Debe ser una granada esa, no me deja pegar Pegale, pegale, pegale No, yo morí Ah, tú eras zombie Era zombie Solo tengo una granada Ya está el que toquea Es el zombie en el que nos puede atacar Cuando está en misiles nos puede atacar ¿Es la llorona o no? Sí, la huicha La huicha Hija de puta Nooo Nooo Huevón Había un bicho de mierda Nooo Jajaja ¿Dónde está la araña? Oye, la araña da miedo A ver, ¿qué hay para...? Ah, hay ítem de rango también Sí Ufff, tiene un montón de cosas Má, puto De esto le pecan cosas Tienen un crash terminal Han puesto... Han puesto láser Sí, no, voy a ser pinto con láser No, 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 no Pero hay otro... Un láser blanco que me mató Hay uno arriba Hay uno blanco que... Que te ralentiza El azul explota Hay uno blanco, eh Y uno pega Cagamos Coronavirus Vamo, ganá, mo Huevón, nunca había jugado un ZP tan oscuro Si, ¿alguien se jugaba así? Si, si, si Ah, le has toqueado la concha de tu madre Hay una base Yo empecé jugando en el 7 cop Y ahí cuando apenas pude tocarle el css Puta madre, me buggeé, huevón Me buggeé Ahí arriba nadie me ve, eh Uh, un bicho, un bicho Un bicho ¿Dónde estás, Diego? Te tengo una casa El... Yo te tengo en el bunker de Liglú Voy a tirarme una luz porque no veo No Concha de su madre, me salto en la cara A ver que hay para zombie Bomba de infección Más vida, granada Uy granada zombie, como es eso Creo que lo que tiene de mal Oh Creo que lo que tiene de mal es que te quedas sin balas Las compras con la coma Claro, con las compras, te dije Con la coma, ah Si, te dije Compra como compras en normal Oh, poquetos Que aros, hijo de puta Aprovechados de mierda No sé weón Pero se ve bien loco Las linternas Puro guatones, güey Puro guatones, dice Guatones le dicen al gordo A mi chota le dicen guatones también ¿Por qué? Porque es como el pantene Más panza que pene Tengo buen ñape Dos tiene el gordo, güey Tiene razón Tiene razón Un toco de gordo ¿Qué tan? ¿Todos de level 0? No sé Puta, este smoker Este smoker me acuerdo del zombie escape Guatón Sí, antiguo Uff, qué buenos tiempos No, este tiene cargas Uh, lo agarré, lo agarré Suéltame, suéltame, concha de tu madre ¿Ah, eras tú? Sí Te agarré la teta La pija me agarraste Uy, rápido, rápido, rápido Yo entré, yo entré Me voy a comprar Una mina láser, huevón Tres mil pesos Tres mil pesos Me suele para un VIP No tengo No, pero aquí no van a vender nada 30 clave Ahí, sí, sí, eso Ah, lo ha abierto por la cuarentena No, lo va a abrir hasta que... No sé No sé Hasta que se quede sin plata No, pero con el oro servidor que tiene Se mantiene Oh, este malo también son antiguazas Pero está bueno jugarlo por la nostalgia Claro, por eso lo abierto Está mal este gato de mierda Menos mal, ya no sale la araña Oye, era una arañota Nunca la había visto Eso era uno de los inventados Que salieron después en el zombie play Cuanto punto 3 Puede, ahí después dos arañas Mira más, esta araña es cara de la pared Ahí está Lo agarré, lo agarré Oye, no es una araña Pero mira el zombie que es Eso lo de suerte está bueno Te pones suerte Sal, guatón Sal, guatón, culiao Sal, guatón, culiao Yo tengo el plugin de la suerte Está bueno ese, ¿eh? Sí No, ¿qué pasó con mis cargas? Ah, no me quedan lenguas ya Maté un guatón Hay otros zombies más adelante Eso es muy bueno A ver Oye, Fango Dímelo Movele al zan Acá abajo Llegó la chamba Hola, Susana Ya, te puedo No, este model de umbrella, huevón ¿Qué más pusieron? El primer zombie Che, Diego, me pegué un baño una hora, man Cuando me rescaté Eso una hora, man ¿Qué sos puto? ¿Para que te bañes tan? Yo me baño en 10 minutos Me está viendo pagar la señora de Diego Entonces Me meten a bañar y... Oh, me pusieron la barricada Dos hijos de remit Puta Sí, han puesto los... Fango, mira, acá tienen los... Las bolsas de arena, Fango Puta, eso de toquearse, huevón Ya está acostumbrado a... A caminar libremente ¿Salió el modo SPS? Ahora en el ZPA ¿Sabes cómo se hace lo mismo, no? ¿Hay modos? No ha salido ni uno hasta ahora Bueno, el de... Plague ¿Y son los comunes? Son los modos... Son los comunes son los modos siempre Swarm, Plague, Nemesis, Surve Y el Plague está como... Debía estar en el Plague En el ZPL Que está como... En el ZPL Que está como... ¿En el ZPL Chile? No, pero es otro Claro, claro Es un... Zombie Plague... De... De los primeros Así todo oscuro Y mapas antiguos Igual... Igual no es tan primero que digamos, eh Es como... Del 2013, 2012, por ahí Yo era del 2008 ¿2008? Bueno, pero... Me refiero... Me refiero a sentido... Me refiero a sentido de los modos y eso Me pasa el IP... Metita... Pero no me puedes seguir... ¿No sabes cómo seguir a alguien? ¿No sabes cómo seguir a mi YouTube? Ver información de juego En mi perfil... En el chat de Steam ¿Vos sos boludo? No lo agregaste por puta Si, si te acepté creo Ah no, no te acepté No me agregaste directamente Igual lo que no me gusta es que te piden el mail Lo que no me gusta es que te piden el mail Lo que no me gusta es que te piden el mail ¿Para qué mierda quiero poner el mail? Al pedo, bol ¿Qué no pide la cosa? Ahí está en el chat general Ahí vi Oh, ¿y por qué metiste sound? O metita ¿Quién se ha hecho? Oh, está metita Oye, no veo... No veo tu estafa, entita Mentiste, eh No lo dieron, estoy bien No veo mentiroso Cuando te lo vienes Cuando te lo vienes te vas en modo corrupto Otro Hay un gordo acá Entra mierda Hay un gordo Uy, el gordo ese ¿Alguno te conoces Jairo? ¿Acá? ¿O nadie? No, no, nadie Toda esta gente que está jugando jugó antes este server del 2000 ¿Vos le citó al servidor ese metita? No ¿Está en reh DLS este server? Creo que si no Sí que no está No se pueden, no se pueden toquear Conchato Disparale 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 No tengo bala Conchato Oye Oye Este gordo Flashea una hora Igual la que ve Porque en el E4DA no te flashea tipo Hi, pero una vez No�ato Estaba de costado el gordo de mierda Uy, a todos estos models de FRK, ¿no? Que en la pata decían FRK Uy, wey Está rotísimo Está rotísimo el SMOKR Porque te agarre y no, un lugar en el pedo Ah, son de los primeros setup ¿Esto? Uy, este gallo mía se gasta Che Che, qué clase Al pongo A pongo una juventa vos WTF? WTF? Para clase... WTF? Así tan así no eran los viejos Si, así eran No te digo que tu eres niño todavía Se me dio a 3 años nomás, pelotudo Tu has nacido cuando ya los zombies tenían level Y subían... No, vos tenés 23, yo tengo 20 Nooo, soy mentiroso Tu tienes 17 Si, de verga he dormido Si, de verga he dormido Lo que tiene Jairo de edad, lo que tengo yo es de pitote Y si, cuando estás frustrado y no te crece Es bohólico Praticá para Praticá para Jugar contra lo de Corona, eh? Me atoré, weón Respeten el distanciamiento social Por favor Javiste bohólico con cara de coronavirus Hachos Uy, donde está el gordo? Arriba, arriba, arriba Ah, arriba Gordo con chatumar Ché, 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 ché Ché, 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 ché ¿Soy yo? ¿O me cuesta ammo packs recargar mi arma? Claro, con ammo packs 30 balas que compras de ammo pack Tienes que saberlas o sea Eh, estaría para ponerse en el ZPL, eh? Ya, le robaban toda la idea Jajajaja Bueno, ya tenemos las skins Jairo, vamos para el ZPL Para organizar el evento del F4D Jajajaja Ya tenemos todo Ya tenemos todo Ponemos la skin de la araña Es la araña Jajajaja Oh, esa araña Que miedo, weón Era gigante Ya no la volvió a ver No, porque el tipo la tiene El tipo la tiene El tipo la tiene ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese zombie, boludo? Vieja Zombie tu vieja Zombie tu vieja Zombie Tula A ver ¿Cuál zombie? ¿El chiquito? Pazte la Tula Si Headcrab Mira, que estás ahí Nooo F*** coronavirus Jajajajaja Que me sirve esa anécdota Para la cena Escucha mi trap Y se envenena Me pone caena Y la cama truena Yo tengo una shorty Pa' mi cuarentena Que me sirve esa anécdota Para la cena Escucha mi trap Y se envenena